Cuscus 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 Vino el fresco, volvió con angina En un gesto saca golosina Los puros picos diciendo mentiras Cuidado el agua salpica No hay mucho lugar la mesa chica Quemando problemas con la pipa No se lo que esperan de mi Un sacrificio que no es para mi Tiene otro gusto a los sacos del suelo No puede mirar lo que escucho No voy a tocar lo que es tuyo El potre mas caro si viene y lo mato No se que paso Estuvimos mirando Estuvimos mirando Yo lo vi Y no esta tan piola Yo lo vi Y no esta tan piola Yo lo vi Y no esta tan piola Pensamiento al revés Corazón HD Todos piensan como en Fuck you mente bebe El cielo se fisura Caen texturas Reparar errores ya fue Contra la contaminación de canción Como una bala en el corazón Si soy la leona pasala De tu mambo sumandala El diablo se viste de gala Estas tan bien En ese agujero negro hay lío Tan profundo llena mi vacío Jamás volveré a tener frío Cuando tu mal sea mio Soy mio Yo te llevo bien Mira que fui Volví Todavía No soy feliz Renací No tengo mas melodía No me digas que no te vertigues Yo lo vi Y no esta tan piola 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 Yo lo vi Y no está tan viola Gracias por ver el video